La marcha del día de hoy 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 Bueno, nosotros ya habíamos participado La marcha Ya... Bueno, yo con un amigo nos estamos yendo Y... Estábamos caminando por calle Camin Así de repente, para un auto al lado de nosotros se bajan unos tipos así grandes, adultos, vestidos civiles, y empiezan a... dicen, no hay flacos, acerca de que era hacer una pregunta, y no empiezan a grar e intentan meternos a un auto. Había una señora así mayor, rubia, que empezó a gritar que no habíamos robado un notebook, y hubo arte gente así, bueno, y se notaba al tiro que era una operación planeada. Cuando llegué al mismo cuartel, me llevaron a una oficina donde ellos hacen su trabajo, donde tienen computadoras, me sentaron una silla al centro de la oficina, todavía esposado, y con unos 10 oficiales adentro de la oficina. Me golpeaban, me seguían haciendo preguntas, me obligaron a darle mi contraseña a Facebook, se metieron a mis contactos, empezaron a buscar fotos de los amigos con los que yo había ido a la marcha. Cada oficial que pasaba me golpeaba, pasaba caminando, y el resto seguía trabajando como si nada estuviera pasando. Me amenazaron varias veces, me decían también que si yo cooperaba, me podrían soltar más rápido. Me seguían golpeando porque yo no cooperaba con ellos, ni siquiera sabía en qué parte Santiago estaba. Entonces, en el momento igual estuve muy asustado porque no sabía lo que me iba a pasar. Y bueno, el juez mismo fue quien catalogó estas prácticas como tortura, que en su carrera de juez nunca había visto un caso como este, que era gravísimo. El mismo pidió sancionarlo a los tipos que me hicieron esto, me dejaron libre sin ninguna medida cautelar. Y ahora estamos a la espera del juicio en mi contra, que estoy seguro que lo voy a ganar porque sé que soy inocente de las cosas que se me imputan. Sé que la hipótesis de la PDI respecto a mí está errada. Yo no fui quien quemé esa caseta que se me imputa. Ellos mismos señalan que la caseta la incendiaron como bomba homólogo. Y en los mismos videos que muestran ellos como prueba, se ve que no hay ninguna bomba homólogo. Entonces me están imputando un delito que no existe. Entonces yo confío que voy a salir a resultar inocente en el juicio y que la demanda que les estamos interponiendo a ellos, esperamos que pueda dar buen resultado. Gracias. Gracias.